Muy buenas chavales y bienvenidos al canal TediMierda Anoche cuando terminó el partido entre la Real Sociedad y el Madrid O el Madrid y la Real Sociedad en este caso porque era en Valdebebas La verdad es que tenía pocas ganas de retransmitir el partido Y de hacer una especie de resumen o una especie de, digamos, opinión en general De lo que había ocurrido en el partido Porque no, no, es que no chavales El Madrid este año, ya lo he dicho yo muchísimas veces Y no es por de nuevo echar mierda a Zidane encima, a los jugadores y demás Pero he dicho y he dado muchas veces la tabarra con que el Madrid aburre, tío El Madrid los partidos que sí que muy bien que allí hubo rachas Que se jugó un poco mejor Pero el Madrid ni ilusiona con los jugadores Ni ilusiona con el equipo en general Ni con sus juegos, ni Zidane Nadie ilusiona en el Madrid en estos últimos partidos, digo ya, en esta última liga Yo diría en esta última liga, en este último año Porque sinceramente entre las bajas por un lado Y cuando no hay bajas tampoco dan el do de pecho Es un equipo ramplón, vulgar Que se te quita las ganas de verlo Y yo anoche cuando terminó, digo Me voy a hacer, y me tenía lo peor, con una derrota Pero digo, voy a hacer el vídeo típico De terminar el partido Yo a donde doy mi opinión Pero estoy calentito y no la quiero dar Mejor me espero 24 horas y las doy el día después Pues eso es lo que acabo de hacer, chavales Así que después se mete uno en el chiringuito Se mete uno en internet Y ve las reacciones de unos y otros Y es para echarte a dormir Porque te ves ahí las reacciones de los madridistas Llámense Tomás Roncero José Luis Sánchez Alfredo Duro Edu Aguirre Que la vamos a ver ahora Y este conglomerado de personas Que van con el bufandismo colgado Día tras día Y es para echarte a dormir Porque aún están diciendo que hay ligas Que están a 5 puntos del líder Que está el líder con un partido menos Con el que nos enfrentamos este fin de semana Y puede dar por finiquitada la liga Con respecto al Madrid Y siguen diciendo, joder Que hay ligas Que el equipo está jugando bien Que lo ven campeón Ese José Luis Sánchez Y ese Edu Aguirre Que dice que ven campeón al Madrid todavía De verdad, tío Bajarse a la realidad, joder Bajarse y ver lo que una persona madridista Desde la lejanía Y con un poco de objetividad Ve y es el tema De que no vamos a conseguir Absolutamente nada este año, chavales Y ojalá me ponga yo este mismo vídeo Cuando el Madrid gana la Champions O gane la liga Pero a día de hoy Que estamos a 2 de marzo de 2021 Yo digo que el Madrid Se va a comer una caca bien gorda este año Espero que el Barcelona Por ende Se la coma también Y ya solo me queda esperar Que el Atlético de Madrid Al menos gane la liga Porque si no Me tengo que ir yo a acostarme Donde se va Zoria Cada vez que el Madrid gana O el PSG le mete 4 a los culés Pero chavales Una vez hecho ya este pedazo de resumen Que acabo de hacer Y que yo quería hacerlo hoy Porque no quería hacerlo Ya digo, el día anterior Que iba a despotricar aquí Los adiestro y siniestro Me veo en la obligación De poner Lo que hacía Eduardo Aguirre La reacción Durante el encuentro Y la reacción que le da el Zopapo Siguiente El Tito Soria Acto seguido Chavales Ya sabéis que en este canal Se ponen tanto una cosa Como las otras Y cuando uno se tiene que meter A la cueva Se mete Y cuando tiene que enarbolar La bandera de tu equipo Se enarbola Pues hoy nos toca Agachar un poquito Con este empate madridista Con las reacciones De En este primer caso Eduardo Aguirre Que la vemos ahora Vámonos ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Larguero! ¡Venga, Asensio! ¡Vámonos! ¡Joder! Pensaba que estaba dentro Tío ¡Qué mala suerte, tío! ¡Joder, Mariano! ¡Qué bestia, tío! Mariano ¿Y Asensio? ¿Qué haces, tío? ¡Ay! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡No me jodas, tío! ¡Verdad! ¡Buena! ¡Ah! ¡Pégale tú, hombre! ¡Pégale tú! ¡Rodri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamooos! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Os lo dije! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a remontar, chavales! ¡Vamos a remontar! Vinicius, joder! ¡Os lo he dicho, tío! ¡Si el Madrid gana el partido es gracias a Zidane! ¡Hoy sí! Yo le he criticado mucho pero si el Madrid gana el partido es gracias a Zidane por el triple cambio que ha hecho en el minuto 60 cuando se merecía. Pero así no termina la cosa, chavales. Ya sabéis que siempre que el Madrid pincha el Madrid ya puede empatar o perder nos sale Don Cristóbal Zoria y nos da su pequeño su pequeña pizca de graciosura la podíamos titular porque el tío se cree muy gracioso y la verdad que desgracias las mínimas. Aquí veis lo que le respondió al madridismo general y ya puedo decir yo que también he encaminado a los chiringuiteros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Ay! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Dios mío! ¡Qué ha faltado! ¡Un poquito! Minuto 89 ¡Otra vez la madre que me parió! ¡Ay! Ni estos son tiburón ni este un tiburón sin dientes ni esto nada de nada de nada de nada este es el Real de Madrid de Sisu y de Casimiro que ya no lo sabemos de memoria que si no viene el de siempre no tienen na que hacer ni tienen fútbol ni nada si no viene otra vez las ayudas y los favores arbitrales no tienen absolutamente nada que hacer igual que pasó el miércoles pasado con el Atalanta y mira que lo han intentado en el primer tiempo con el penalti de Casimiro a Monreal ¡Jeje! Pero no hay nada que hacer ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay liga? ¿No hay liga? ¿Dónde estamos? Contarnos las cosas a los gurús contarnos a los gurús del Real Madrid las cosas ¿Hay liga? ¿No hay liga? Se juegan la vida en el próximo partido con el Atlético de Madrid en el derbi contarnos las cosas por favor y hay mi Portu hay mi Portu como ha rematado y visto como ha rematado que cosa más rara ha rematado con esto con esto yo que sé como ha rematado pero vale lo mismo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué cosa más grande lo que sé rirte, Osoria! Siempre con esto de Real de Madrid ¡Jijiji! ¡Mucho ánimo, señores! Y con esto se ha valido un bizcocho de ambos por finalizado el vídeo la verdad es que no me da más ganas de decir más nada porque estoy hoy un poquito de escapa caída un poquito de bajón porque hemos perdido la liga porque de verdad esto no le veo yo ningún tipo de futuro y espero que ya digo me calle en la boca en siguientes partidos lo más próximo este sábado que viene contra el Atlético y yo tenga que meterme en mis palabras para adentro pero por ahora ya sabéis que aquí en este canal en el canal telemierda se vive el presente y se habla del presente y el presente ahora mismo es tal cual lo veo yo y he relatado en todo este vídeo a mí solo me queda deciros que opinéis vosotros cómo visteis el Madrid cómo visteis a la Real cómo veis todo el tema referidos a si se puede ganar algo este año en los comentarios en el cajoncito de comentarios y de opiniones podéis escribirlo y además seguirme y darle a un like y suscribiros al canal por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias a todos un saludo adiós hostia únete al canal telemierda y que es lo que hay únete al canal sorteos exclusivos vídeos increíbles únete al canal sólo para ti detrás de las cámaras lo nunca han visto únete al canal lo que no han visto Gracias.